La Lucha Libre La Lucha Libre Entonces que quede claro que tú entrenaste La Lucha Libre, o sea, tendrías posibilidad de Tengo licencia de luchador No tengo ningún problema con su libro Perfecto, platícanos un poquito Con quién entrenaste Cómo fue tu preparación Yo entrené por más de dos años con el señor Enrique Vera, el león del occidente Y me dio unas Que para que te cuente, unos costalazos Tremendos, también con el señor Andy Barro Y me enseñaron Desde recargarme En las cuerdas que son De fierro, para los que nunca se han subido Son de fierro, no son Blanditas, desde ahí supe Lo difícil que era la Lucha Libre Por último, mándale un saludo a toda la gente Que te vea a través de Halcón Lucha Libre Mando un gran saludo A todos los que nos están viendo Aquí de Halcón Yo ya le voy a poner un like Y lo voy a compartir Todo lo que suban Muchísimas gracias ¡Gracias!